Más de 1.500 niños de entre 3 y 16 años han participado este año en el ya tradicional concurso de Cartas por la Paz. Estudiantes de los colegios en los barrios fonlabreños de Loranga, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores participan en esta iniciativa que tiene como objetivo implicar a los niños en valores como la paz y la solidaridad. Bueno, a los niños y a Barack Obama porque este año sus epistolas van dirigidas al presidente de Estados Unidos, el reciente Nobel por la Paz. Felicidades por el premio Nobel de la Paz, que intente parar las guerras. Que pare más guerras. Que no haya guerra en el mundo, que haya mucha paz y que felicidades a Obama por lo que está haciendo. Si lo dice yo creo que lo puede cumplir. Sus cartas, algunas de ellas escritas incluso en inglés y francés, servirán para recordar a Obama las expectativas que tiene que cumplir una vez recogido el galardón. Y otra expectativa más, la de responder a todas estas cartas que llegaran pronto al buzón de la Casa Blanca. Que los niños se dirijan al presidente de los Estados Unidos y Nobel de la Paz, Obama, y que además espero que nos conteste. Porque nos han contestado en numerosas ocasiones las personalidades a quienes han dirigido las cartas, agradeciéndonos el envío y manteniendo su compromiso. Y bueno, pues desde aquí yo decirles a todos los vecinos de Loranca que una vez que se reciba esa respuesta, pues nos pondremos en contacto con los que las han remitido. El concurso de Cartas por la Paz lleva ya 10 ediciones organizándose en la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores, que han entregado los premios en forma de material escolar a las mejores redacciones. En años anteriores, las misivas de los niños fueron remitidas a personalidades como la naturalista Wangari Matai o al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.